¿Eres de las personas que se le dificulta vestirse correctamente y no sabe qué colocarse? Hoy te enseño. Estas son las 10 máximas que vas a tener en cuenta para vestirte correctamente. La ocasión. Cada vez que te vayas a vestir, debes determinar hacia dónde vas. Por eso la ocasión es importante. ¿En qué vas a pensar? ¿En qué te vas a ir? ¿Con quién te vas a encontrar? Es importantísimo saber si es de día, si es de noche, si es fin de semana. Si la persona que te va a acompañar se ajusta a la ocasión para saber qué tipo de ropa te vas a colocar. El cuerpo. Si no sabes qué tipo de cuerpo tienes, va a ser muy difícil que aprendas a vestirte. Recuerda que hay 6 tipos de cuerpo. El cuerpo en forma de triángulo, el triángulo invertido, el óvalo, el diamante, el reloj de arena y el rectángulo. Debemos identificar cuál es el tipo de cuerpo que tienes y desde ahí partir para aprender a vestir. Tres. La edad. ¿Te has dado cuenta que dependiendo de la edad tenemos que aprendernos a vestir? No es lo mismo cuando teníamos 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, dejémoslo ahí. Y no sabemos qué tipo de ropa nos vamos a poner según nuestra edad. La idea no es vernos como viejitas, pero la idea tampoco es vernos como unas cuchibarbes, como decimos aquí en Colombia. Cuando nos vistamos debemos ver profesionales, sentirnos bien y recuerda que menos es más. El clima. El clima determina qué tipo de ropa nos debemos colocar. Si es clima frío nos vestimos de una manera, si es clima cálido nos vestimos de otra. En nuestro país Colombia solamente tenemos dos estaciones, es verano e invierno. En otros países tienen otras estaciones y dependiendo de eso también debemos buscar la ropa que nos vamos a colocar. Entonces es muy importante que cuando nos vistamos tengamos en cuenta que si estamos en clima frío vamos a estar mucho más cubiertos y si estamos en clima cálido vamos a estar un poco más descubiertos. El trabajo o actividad a desempeñar cuando tú trabajas en una oficina te vistes de una manera, si tú trabajas constantemente en la calle y de pronto te toca caminar te vistes de otra. Si eres una ejecutiva, si eres una operaria, recuerda que el trabajo nos determina el tipo de vestuario que vamos a utilizar porque por comodidad, por tranquilidad y por presencia. La ropa interior, normalmente se nos olvida que la ropa interior es vital para dar una buena presentación. Es importante que no se marque en la parte de acá, que no se marque acá, que esté limpia, que esté cómoda, que esté en buen estado y sobre todo que tú te sientas bien. Como dice un biome conocido, si estás bien editada por dentro estarás bien editada por fuera. Y cuando hablamos de la ropa interior, no solamente hablamos del panty y del brasier, hablamos del top, hablamos de las medias, de las bajas y todo lo que tú dices de manera interna. Así que ojo con la ropa interior, con los accesorios y esta me encanta porque normalmente se nos olvida. El mínimo de accesorios que se deben utilizar depende del tipo de ropa que tú tengas y el máximo también. Pero normalmente estamos entre 5 y 6 accesorios. Si la ropa está muy decorada, si tienes la flor, pues disminuye los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los aretes, el collar, la correa, el anillo, el reloj, todo lo que tú te puedas colocar para asesorizar tu vestuario. Estos deben estar en buen estado, es importante, deben tener una buena calidad. Y algo que para mí es primordial es que los accesorios deben combinar con tu agua. El tiempo que llevarás puesta la ropa. Casi siempre me preguntan, Luzma, ¿cómo así? Me entiendo. Es muy sencillo. Si te vas a poner la ropa, piensa si la vas a tener 3 horas, 8 horas, 12 horas. Porque hay ropa que es muy cómoda y otra ropa que es súper incómoda. ¿Qué te parece cuando te pones una faja y sales de tu casa tipo 8 de la mañana re empoderada y resulta que a las 12 del día estás que ya no aguantas la faja? Y si vas a almorzar, son 3 o 4 personas ayudándote a cerrar la faja, ¿cierto? Entonces la ropa tiene que representar el tiempo que nosotros la vamos a tener puesta. Y si sabes que el tiempo es largo, vístete de manera cómoda, vístete con colores oscuros para que no te vayas a ensuciar. Y si el tiempo es corto, ya piensas tacones altos, esto o lo otro. Uñas, cabello y por cierto, el maquillaje. Dirán, pero eso no hace parte del vestuario. Sí, no habrá una ropa en el mundo que no esté accesorizada con unas bonitas uñas, un bonito cabello y un buen maquillaje. Te puedes poner el vestido más fino del mundo. Pero si no cuidas estos detalles, seguramente vas a pasar inadvertida. Recuerda que el cabello debe estar limpio, sedoso, debe verse bien si es rubio, bien tinturado. Las uñas no necesitas llevarlas pintadas todo el tiempo, las puedes limar, poner un poquito de brillo y ya se van a ver bien. Y el maquillaje no tienes que hacerte toda la producción todos los días. Con que pongas un poquito de polvo o base para que la piel se vea linda, brillo, rubor, pescañina, ya estás perfecto. Así que recuerda que maquillaje, peinado y uñas son vitales para tu presentación. Número 10, vean pues, número 10, la más importante. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque de esta depende absolutamente todo. No es lo que te guste, sino lo que te quede bien. Parte de esa premisa. Hay veces pensamos que me gusta mucho y yo me lo pongo. Perfecto, estás en todo tu derecho. Pero mírate en el espejo. Si no estás segura, pregúntale a una amiga, a un familiar, a una persona que sepa de moda o que tenga conocimiento de la misma. Cuando yo me pongo siempre lo que quiero, posiblemente puedo estar fallando y puedo tener errores a la hora de vestir. Recuerda, no es lo que te guste, sino lo que te quede bien. Soy Luz Marina Riascos y te invito a suscribirte a mi comunidad para que hagas parte del mundo del glamour.